Ay, Dios mío, sálveme quien pueda, por favor. Y como les veníamos prometiendo, llegó el momento de aprender estos ejercicios que nos ayudarán a mejorar nuestras relaciones sexuales. La entrenadora, Suyumi Quiños, nos dirá... Kiros, Kiros. Ya, ya va. ¡Deja los nervios, deja los nervios! ¿Cómo podemos hacer para lograr una mejor actividad sexual? Bueno, primero que nada... Quiero que sepas que eres un objeto. Primero que nada, necesito que te relajes. Bueno, no es la primera vez. ¿Qué hago yo con esto? No, no necesitas eso. Ay, mi madre. Ok, todo lo voy a tener que hacer de memoria. No puedo anotar nada de lo que me vas a decir. No, porque son cosas del día cotidiano, así que no te preocupes. Perfecto, perfecto. Sí, tienes que practicar. Bendito Dios, sí. Ahí estamos listos. Ok, bueno, pues son ejercicios diferentes para el hombre y para la mujer, así que no te vas a tener que sacrificar tanto. Sin embargo, si vamos a hacer una dinámica en pareja. ¿Les parece? ¿Continuo o continuo? Sí, pero hay ejercicios que yo hago sola por mi lado y él solo por su lado. Claro, claro que sí, porque tienen diferentes necesidades. Tú tienes que tener un poquito más fuerte las piernas y él los brazos para poder recargar. Vamos, vamos rápido para llegar a la última parte. Squats, precisamente. Entonces tú vas a empezar con push-ups. ¿Yo voy a empezar con qué? Con push-ups. Ok, yo hago squats. Esto es para endurecer las piernas. Para tus piernas, claro, tienes que tener unas piernas fuertes y él tiene que tener una parte de arriba fuerte. ¿Por qué? Porque es donde te va a cargar y es donde siempre va a tener el peso. ¿Por qué no lo vienes a hacer tú corso con una mano, desgraciado? También. Sí, puede ser con una mano. ¿Qué parte de las piernas es necesario tener? Ya hice las 10 que yo puedo hacer. Ya, no abuses. Ahora, por ejemplo, tú vas a seguir. El hombre es muy importante que tenga su abdomen fuerte siempre. ¿Por qué me pones esa toallita ahí? Porque, mira, esto es lo que vas a hacer. Ajá. Ahí, Daniel, mira. Vas a empezar aquí. Aquí. Y yo sigo siendo igual. Lo hago de lado. Aquí. ¿Tú quieres que yo haga eso? Sí. Lo puedes hacer con una pierna. Y esto para endurecer que las piernas. Lo voy a modificar para gente como tú. Lo puedes hacer con una pierna primero. ¿Estás viendo cómo te trato? Eso. A gente como tú. Mira, oye, no, está perfecto. Mira, ahí lado, ahí lado. Exacto. Mira, mira, para allá. Tú, mujer, te vas a poner esta liguita en medio. A ver, pa, pa. Usted no entiende, ¿qué está lo mío? La otra, la otra. ¿Con liga y todo? Con liga, sí. Ok. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres tenemos que tener bien fuertes los aductores y los aductores. Ok. Entonces, vas a hacer aquí, a un lado, al otro. Señores, esto sí funciona. Ahora, tu abdomen bien adentro y aquí, abajo. Ah, ok. Los hombres también. Abre más, abre más. Oye, no, tranquilo. Tú también necesitas para que se te baje ese cardio tantito. Ajá. Aquí, desplante. Ok, ahora una pregunta. Para poder tener resistencia cardiovascular, ¿no hay que correr? Tienes que correr, pueden hacer jumping jacks también, que les llamamos. Yo estoy haciendo esto rapidito, quiero la que es multos. ¿Sí? Ok. Pero ahora, después del ejercicio, tienes que tener como dos horas de descanso, porque... Ah, no. No, dos horas tampoco, con unos minutos está bien. Dios mío. No, es que por eso también necesitas hacer un poquito más de cardiovascular para que tengas ese aguante, ojo. Oye, yo te lo juro que si fuese así siempre, yo fuese al gimnasio todos los días. Voy a decirte una cosa. A ver. Luego de que uno termina los ejercicios y toda la cosa, ¿uno no puede optar por unas relaciones sexuales más calmadas? Ah, ok. Pues no creo, porque ya traes tantito el cardiovascular arriba, como que se da más gana. Eso, eso, escúchala, escúchala. De hecho, cuando uno hace ejercicio, es cuando el libido está también un poquito más alto. Ah, pero para ambos, tanto como... Para ambos, claro. Ok, sigue calentando, sigue calentando. Bueno, yo de verdad quiero ser introducida en la materia, y quiero que me digas qué ejercicio puedo hacer en conjunto. En conjunto. Se puede divertir, entonces él te puede cargar en la espalda. Mucho gusto. Daniel, diversión sarco, venga, mami. Ajá, ¿qué tramo que hacer? Cargale en la espalda y tú vas a hacer squats. ¿Cómo? Me vas a cargar. Sí, caballito. Caballito. No entiendo, ¿cómo es? Así. ¿Ella se me va a subir? Sí, Dios mío. Esto sí es nuevo para mí. Sí. Abuela, perdona. Si va con los micrófonos, ¿ah? Cuidado ahí. Venga, venga, venga. Una, dos, eso. Ajá, ¿y qué tengo que hacer yo ahora? Nada más camina. Camina, nada más. Ay, no, señora, me van a botar de mi casa, ¿no? Tú aprieta mi sardón en el rato. ¿Y yo qué? Bien, también puedes jugar. Dale, papi, dale. Sí, mira, papi, bájame. Eso también, pero cuidado con las rodillas. Pero bueno. Yo como que... Rocky, Rocky. ¿Qué más? Rocky, Rocky. Mira, Rocky. Bueno, ahora los dos tienen que ser push-ups también. Tú también tienes que tener tus brazos fuertes para ciertas posiciones sexuales. Eso sí que sí. Entonces hay que ponerte tú como un puente. ¿Yo como un puente? ¿Sí? Ajá. ¿Y yo? Ajá. Tú puedes ponerte del otro lado y las piernas aquí arriba de la espalda. ¿Así? Ajá. Ok. Eso me está gustando. Cualquier cosa en la que ella me roce me gusta. Y ahí tú le estás agregando más peso a él. ¡Dale, rápido! Dale, uno. Eso. Tiene que haber comunicación. ¿O qué va? Porque matrimonio es de comunicación también. Yo creo que necesito un poquito de práctica para este ejercicio. No, tú nada más que me avisas y yo lo hago cuando tú me dices. Tú me dices, un, dos, tres, papi, y vamos para abajo. Señora, es un segmento serio que de verdad si lo hace, como dice la entrenadora. Ahora una pregunta. Sí, dime. Si ya hicimos este así, ¿no hay uno que es como de frente? Sí, pero no apto para esta hora de la mañana. Ah, no, yo preguntaba. Déjame, les digo que venden unos saquitos de arena que son lo que puedes entrenar. Lo agarras tú aquí así como si fuera un bebé. Entonces es cuando ya haces estos desplantes que estabas haciendo aquí. Eso es el entorno. O puedes agarrar a tu novia y decir, vente, vamos a hacer ejercicio. La cargas, también los desplantes, caminas. Pero tengo que hacerlo con mi novia, no puedo hacerlo con la novia de otro. Mira, ya en eso yo ya no me meto. Bueno, muchísimas gracias Chuyumi. Muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Spin, Quiroz. Gracias, Dani, por haber. ¿Esto sirve para la gente que ya no arranca así con fuerza? No, yo creo que sirve para todo. Corso, no tienes vida. Ok, al regresar, levántate imágenes exclusivas de la boda de Michael Stewart en Puerto Rico. Gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Y cuando quieran, ya saben, pueden usarme. Lo tomar en cuenta.